Producir para el pueblo e impulsar el programa de autoabastecimiento alimentario territorial constituye motivaciones más que suficientes para que una representación de trabajadores de diferentes sindicatos de este municipio realizaran el domingo una jornada de trabajo voluntario en una de las fincas de la unidad empresarial de base Las Mercedes en esta localidad. Estamos desarrollando hoy en el complejo así será, un complejo productivo de la empresa pecuaria rectángulo de Guaymaro, trabajo voluntario que se desarrolla en salud al aniversario 96 del natalicio de nuestro comandante en jefe, de nuestro invicto comandante en jefe, que ideó incluso estos complejos productivos. Esto es un área que tiene, aparte de cultivos varios, tiene un grupo de semillas y de desarrollo para la alimentación ganadera y que tratamos de desarrollar en aras de satisfacer las necesidades alimentarias básicas de la población de Guaymaro. Bueno, realmente el sentido es dar el paso al frente porque estamos conmemorando el aniversario 96 del líder de nuestra revolución y es darlo todo por Camagüey y venir a brindar nuestro apoyo acá en las tareas de la agricultura, que es algo muy importante. Dando el apoyo una vez más aquí en la finca Cesará, que fue un logro de esta revolución que él realizó y bueno, estamos apoyando también a la alimentación de nuestro pueblo. No hay un solo lugar donde la mujer no puede estar, la mujer es capaz de todo, muy eficiente, muy cumplidora, sobre todo muy respetuosa y cumple con todas las tareas, no importa que sea la agricultura, la mujer lo mismo anda arando con bueyes, que maneja un carro, una rastra, lo que tenga que hacer y donde quiera que la revolución la necesita. Ahí estamos. La limpia de plátanos en una de las fincas de la unidad empresarial de base de las Mercedes de este territorio estuvo dedicada además al aniversario 96 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro y al 62 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.